Buenas tardes, queridos estudiantes. Primeramente voy a hacer mi presentación. Mi nombre es Sonia Kispel-Laga. Estoy a cargo de poder impartir la enseñanza en lo que es el módulo de contabilidad dentro de la carrera de liderazgo pastoral. Bueno, en esta ocasión, por ser nuestra primera clase, vamos a empezar con algunos términos importantes de por qué vamos a abarcar lo que es la materia de contabilidad. Y para esto voy a dar inicio con algunos conceptos importantes. Primeramente vamos a respondernos qué es la contabilidad. La contabilidad es un sistema de control y registro de ingresos y gastos y demás operaciones económicas que realiza una empresa u organización económica. Nos referimos a alguna organización, en este caso nosotros, al pertenecer a una iglesia, a una congregación. También estamos enmarcados en lo que es manejar una contabilidad para saber cómo se administran los recursos económicos de nuestra iglesia. Entonces, generalmente, a veces, en la mayoría de los textos siempre se habla que la contabilidad se aplica a una empresa. Pero en este caso, para nosotros, para nuestras congregaciones, está establecido dentro de lo que son las normativas que nos reconocen legalmente como una organización religiosa. Entre tanto, es importante saber para qué es necesario la contabilidad dentro de las iglesias. Entonces, en ese sentido, vamos a avanzar. ¿Qué es la contabilidad en la iglesia? Es un proceso de la transparencia, mayordomía, de administrar los bienes que Dios y los miembros de una iglesia les encomendaron para administrar de forma correcta, dando a conocer el buen testimonio a nuestra sociedad. ¿No? Está clarito el concepto. ¿De dónde proviene la palabra contabilidad? El término técnico de contabilidad proviene de la voz latina que computare, que significa contar, e incluye dos acepciones, que son narrar y computar. ¿Qué es narrar? La contabilidad debe ser narrativo en cuanto al orden cronológico de las operaciones y actividades que se suscitan en una empresa u organización a una fecha determinada. ¿Qué significa? Que todas las operaciones o transacciones que se realicen dentro de un periodo de tiempo, ya sea mensual, trimestral o anual, deben estar registradas cronológicamente, es decir, día a día. ¿Ve? A eso se refiere. Computar. En contabilidad necesariamente todas las operaciones deben valuarse en términos de unidades monetarias y estas deben estar expresadas en cantidades necesariamente, ya sea un bien, ya sea una obligación, tiene que estar valuada en unidades monetarias, ¿no? Entonces, ese es el significado que tiene la contabilidad. Se expresa en esos dos términos. ¿Cuál es el objetivo de la contabilidad? Tenemos como objetivo general recopilar información económica de una organización de manera sistemática, continua, ordenada y comprobable que sirva para los procesos de control y gerencia, para una adecuada toma de decisiones, ya sean financieras o presupuestarias. Seguidamente tenemos lo que son los objetivos. Podemos hablar de muchos objetivos específicos, tal vez, pero en especial. ¿Para qué nos sirve? ¿Cuál es el objetivo de la contabilidad específicamente? Para llevar un registro actualizado y continuo de las operaciones económicas realizadas por la organización. Brindar en cualquier momento un balance de la situación patrimonial de la organización. Responder de manera fidedigna y comprobable ante terceros. Y establecer los lineamientos para el diseño presupuestario. Por eso ahí nos podemos dar cuenta cuán importante es la contabilidad. Ya que nos puede mostrar a una fecha determinada la situación, la posición financiera de una actividad, donde ya sea en la iglesia, cuando hacemos una, o tenemos movimientos económicos dentro de la iglesia, para saber cuánto tenemos, para, ya sean efectivo y cuánto debemos, ¿no? Porque también las iglesias tienen obligaciones como es el pago de la energía eléctrica, el pago del teléfono, el pago del servicio de agua, ¿no? Entonces, cuán importante es tener esto, llevar la contabilidad dentro de nuestras, de nuestras iglesias. La importancia de la contabilidad, como les decía, para las iglesias, ¿no? No importa cuán grande o pequeña sea la iglesia, el principio de control y transparencia es el mismo, ¿no? Si bien el gobierno nos exonera de algunos impuestos que no debemos pagar, porque sabemos que las iglesias eclesiásticas, o sea, realizan actividades tanto eclesiásticas como sociales, entonces nosotros nos tenemos que basar en esto, de que tenemos que cumplir con esto que es de que las organizaciones religiosas son sin fines de lucro, entre tanto, estamos exonerados de impuestos, pero no por hecho que el gobierno nos exonere o nos aparte de algunas, de algunos impuestos, significa que no debamos administrar bien nuestros recursos, al contrario, debemos administrar adecuadamente por el temor a Dios que tenemos y también por el temor hacia nuestros miembros, ¿no? que componen dentro de las iglesias, porque sabemos que los miembros de mi iglesia son, todos son iguales, ¿no? Todos tenemos la necesidad de opinar, de proponer, de poner, de poder argumentar o de poder mejorar la situación de la iglesia, por eso en ese aspecto tenemos que formarles parte de nuestros informes económicos en nuestras iglesias, tienen que saber y conocer en qué situación está nuestra iglesia, nuestra congregación. Bueno, por el día de hoy eso es lo que tenemos y puedo compartirles, nos vamos a estar viendo en la próxima clase. Gracias. 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 Gracias.